¡Suscríbete al canal! 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 y es considerada una de las mejores películas comerciales de la historia, gracias a una trama que combina magistralmente la ciencia ficción, el terror y la aventura, y al uso de espectaculares efectos especiales. En ese sentido, cabe destacar que este film fue en su momento un gran innovador en el uso de animatronics y un pionero de las imágenes generadas por computadora, rubro en el cual marcó época con sus dinosaurios asombrosamente reales. Y es que dichas criaturas nos regalaron numerosas escenas de antología que dejan muy claro que ellas son las verdaderas protagonistas de la cinta. Más allá del estupendo trabajo de Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough y Samuel L. Jackson. Esta superproducción se convirtió desde su estreno en un fenómeno de masas que cosechó más de 900 millones de dólares, descomunal cifra que la convirtió no solo en la película más exitosa de 1993, sino en la más taquillera de la historia, hasta que algunos años después fue superada por Pitani. Hoy en día, se mantiene entre los 20 films más taquilleros de todos los tiempos, y además dio lugar a una rentable franquicia que ha tenido hasta la fecha dos secuelas. Por si fuera poco, Jurassic Park ganó tres premios Oscar en categorías técnicas, entre ellos, por supuesto, el de mejores efectos visuales. Pero más allá de estos pergaminos, ¿cuál es el atractivo de reestrenar una película que hemos visto más de una vez en nuestros hogares? Pues bien, basta con decir que la remasterización digital de Jurassic Park es todo un prodigio visual que consigue que el largometraje luzca como si hubiera sido filmado hoy en día y que su espectacular efecto 3D se mantiene a lo largo de todo el metraje, con los dinosaurios saliendo con frecuencia de la pantalla, pero sin marear a los espectadores. Jurassic Park, en un sentido, fue grabado, en mi mente, en 3D, con grabaciones de los animales que vienen a la lente, y muchas dinámicas visuales, de la parte superior, de la parte superior, y muchas, como llamas, trombones, donde, de repente, las criaturas y las personas están corriendo hacia la cámara. Ya lo sabes, los emblemáticos monstruos jurásicos de Steven Spielberg han regresado más impresionantes que nunca para mantenerte pegadito a tu butaca, tal y como debe ser en el siglo XXI, en 3D. Bueno, si hay chicos en la casa que nunca han visto Jurassic Park en pantalla grande en el cine, es la ocasión perfecta para ir con toda la familia, ponerte tus lentes 3D y ver al tiranofaurio Rex. ¡Vale, así te come! Mira, chequea los horarios en la web de Cine Escape, y nada, de repente, te puedes organizarte ahí mismo, y nos vemos en el cine. Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa comercial, y regresamos con Adam Sandler. Son como niños, entrevista exclusiva desde Cancún. ¿Qué ha sido en Cancún? Cine Escape te lo cuenta después de la pausa. Hoy en esta secuencia tenemos una de vaqueros, pero también una de aliens. Hey, continuamos en Cine Escape. Y bueno, mañana quiero invitarte a verte acá. Soy Junta Kiana Pinaos, como vamos a hablar de Google Street View. En nuestro país, buenas, Google Street View. Ah, ah, qué cosa ha pasado. Además, patrulleros inteligentes en nuestra ciudad, deportes electrónicos, tip-tech, aplicaciones y mucho más. 11 y 30 de la mañana. Junta Kiana Pinaos los esperamos en Tech. Y ahora, vámonos hasta la ciudad de Cancún, en México. Fue el lanzamiento de Son como niños 2. Conversamos con Adam Sandler, cacerito del programa. Lo hemos tenido tantísimas veces, y parte del elenco también de esta divertida comedia. Alucina que Adam Sandler es tan papagallín así, que todos los actores los dejaba llevar a sus hijos al estudio y armaron hasta una guardería detrás de cámara. Es súper buena onda. Esto y más me lo contó desde Cancún. Vamos a ver. Si me ha dado. I'm next I am next! No, no! The name I am, Adam. Always in Cancún, everything that you're gonna see here. Yeah, me and you like it here, these two don't. Yes... ¿Qué es eso? Sí, sí. Lo encuentro cada paso de la forma y luego me da un poco de luz. Creo que tu madre está aquí y parece mal. ¡Ahhh! ¿Te gustan los niños en el filme? Sí, sí. ¿Tienes un lugar especial para estar viviendo, ver... ...y a la familia, la escuela, la camisa, la camisa... ...es como un camp, un camp para los niños. También tenemos una película de hecho. Lo he tratamos de hacer el estilo de música. Además, es el estrucción, lo que es el diseño de la estructura. Y él es el respeto de un sistema. Y no hace que nos siempre haga sentir bien, ya? En realidad, es lo que es. Veráros en frente a otros. Y, tú, eso es el sonido. Debido, probablemente, eres el mejor de él. Pero we hide nuestra pena que le traje a nosotros. Hala de sus manos en el aire. Y wave them like you just don't care. Say ho! Say ho! You are very good in comedy, of course, but the director said the other day in the conference that the cameras are rolling all the time because you keep going and going and going. So in which moment you know that okay, this is... That's not true. It's security reasons why Adam has the cameras rolling constantly. No, but for real, in doing a sequence, you got to, you know... We do, we do. We try to do the same. Then these guys try to throw extra jokes in there and then it's going into the movie, whatever, whatever, just working for the scene. They do add a lot of great jokes, so they've... Hey, look who showed up! What do you work out, Cinnabon? What were you, raised my ninja? Why people always say that comedy is the most difficult genre to do because it's, you know, making cry is more easy than making laugh. I don't know. I think it's nice that they say that, but we are we like doing what we do. It's not the hardest thing in the world. I think it's it's to throw people off so they don't really focus on what we do because it's very easy what we do. I think sometimes if you do drama and you show it in front of a crowd, there's no reaction. People go, that was good. You have to get the crowd to make noise and laugh and do something and that's hard to keep doing a whole movie or it's not good. They consider it not good. Drama, you don't have to make a move and everyone goes, that was good or bad, you don't even know. But this, if you don't get those laughs... You don't get the noise, you don't... Yeah. I was inside you! Grown-ups too. There's a... Yeah. Yeah. Juego de Sin Escape lo descubrió para ti. Este es el Ups de la semana. ¿Descúbrelo tú también? Hoy en esta secuencia tenemos una de vaqueros pero también una de aliens. Así que montemos el caballo o subamos a la nave espacial para ir al encuentro de dos tremendos errores. La siguiente metida de pata está medio escondidita pero es gravísima. Estate atento. Put your hands up in there. That means you too, pretty lady. En esta toma vemos al personaje interpretado por Olivia Wilde en la parte posterior y todavía subida sobre un caballo. El problema es que en la toma siguiente esta chica se teletransportó hacia adelante. Veámoslo nuevamente. Las cosas que pasan en el salvaje oeste, Dios. Pasemos a la segunda escena para la cual te damos una pista. Concéntrate en el rostro de Daniel Craig. Demons tomaron tu objetivo cuando llegas a la caja. Producto de la brutal golpiza que le dan al pobre Daniel, le quedan unas notorias manchas de sangre sobre un lado de su cara. No obstante, de la nada, dicha sangre se borra completamente en un instante. No sabemos qué es peor. si la idea de mezclar vaqueros y extraterrestres en una película fue estos imperdonables errores. Es que tales errores, ¿no? ¿Qué pasa cuando firman la película la sangre, por ejemplo, que está en la cara del actor? ¿No se dan cuenta en el siguiente plan? Es en el loop de Sin Escape. Bueno, tenemos una nota sobre Spring Breakers, una película esperada que se demoró un poco en llegar a nuestro país, pero de qué va la película y por qué ha tenido toda una legión de fans que la esperan. Sin Escape te lo cuenta, después la pausa. No me cambies, venimos con eso. Tenemos en las salas Viviendo al Límite, Spring Breakers, la película estadounidense perteneciente al género policíaco y comedia dramática. Estamos de vuelta en Sin Escape. Más adelante tenemos a los actores de Teen Wolf desde Comic Con que nos recibieron súper buena onda y divertidos. Y hablando de estrellas juveniles, vamos a presentar a continuación Spring Breakers que mezcla a las figuras juveniles del momento Serena Gómez, también esa Vanessa Hadjes junto a James Franco. Es una película donde muestra como algunas personas que se van de vacaciones por el famoso Spring Breakers que son las vacaciones de Estados Unidos al desenfreno total. ¿No? Así que... Como la oficina de Sin Escape, exacto. Así que vamos a ver a continuación porque es una película que tiene toda una legión de fans que le esperan y porque ha llamado tanto la atención. Viviendo al Límite Spring Breakers. Tenemos en las salas Viviendo al Límite Spring Breakers, la película estadounidense perteneciente al género policíaco y comedia dramática dirigida y escrita por Harmony Corrine que es protagonizada por James Franco junto a cuatro bellas jóvenes actrices las ex chicas Disney Selena Gomez y Vanessa Hudgens junto a Ashley Benson y Rachel Corrine que ha causado mucha controversia por su temática de sexo, drogas y hip hop. ¿Por qué este título? El desenfreno universitario se llama Spring Break o descanso de primavera, un mágico periodo del año para los estudiantes norteamericanos lleno de diversión, de arrestos policiales y de mala conducta generada por el elevado consumo de alcohol y todo tipo de estupefacientes. Partiendo de este punto entendemos la motivación de Harmony Corrine quien declaró que escribió la película para compensar sus propias vacaciones de primavera ya que se dedicó por completo al skateboard y se perdió lo que él vio como una oportunidad para vivir actividades hedonistas al límite. Así que como no las pudo vivir decidió llevar a la pantalla grande lo que pudo haber pasar y de qué va a esta tan comentada cinta. Viviendo al límite Spring Breakers cuatro estudiantes planean reunir dinero para su viaje de vacaciones de primavera asaltando un puesto de comida rápida. Pero eso es solo el principio. Durante un día de juerga las chicas son arrestadas con cargos por drogas. Vestidas solo con sus bikinis comparecen ante un juez pero son liberadas inesperadamente por un infame matón local que se gana su corazón y las lleva a las vacaciones más salvajes de la historia en un viaje que nunca olvidarán. A pesar de toda esta mala fama fue seleccionada para competir por el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2012 donde alborotó a los fanáticos y a la prensa siendo recibida con división de opiniones entre grandes aplausos alabanzas al virtuosismo de James Franco silbidos y gestos de todo tipo. Una cinta de esas que no te dejan indiferente. Para muchos es inclasificable para otros es una especie de análisis metafísico en la juventud de hoy. No te pierdas viviendo al límite Spring Breakers porque no todo es fiesta también es riesgo sexo violencia aventura diversión y mucha locura. Esa era la nota de Spring Breakers mucha gente se confunde porque ve a Selenita Gómez o a Vanessa Hudgens que son estrellas juveniles y podrían pensar que es una película fresa de las chivolas que se van de vacaciones jaja jeje hay amiga no así no es es una película intensa medio sordida así que atención a los papás porque no es una película no es una comedia juvenil sino es una película para adultos así que atentos a los papás y a los chivolos también con Spring Breakers que tengo acá mi cámara Lumix de Panasonic mire estos modelazos si tú no te alucinas cambiando los lentes de tu cámara Panasonic ha creado estos modelos FZ60 y FZ200 ya tienen el lente incorporado con el zoom mira mire este zoom mira qué tal 24x de zoom por acá y mira el zoom super super potente para que tengas una foto sin ajustes manuales y automáticos videos en Full HD tiene retoques creativos panorámicos buenísimos y además flash incorporado obviamente ahí va ahí va el flash y esta cámara concretamente tiene la pantalla es la FZ200 pantalla versátil es decir tú puedes ajustar el ángulo de visión como quieras por ejemplo si quieres tomar algo que está muy arriba la levantas así y la pantallita la bajas y puedes chequear igual hacia abajo levantas así chequeas o la puedes poner hacia afuera o la puedes poner para el otro lado así buenísimo super versátil así que ya lo sabes está en línea Lumix disponible hoy mismo y si tú tienes una Lumix tienes que meterte al Club Lumix Perú con datos así tips consejos fotos tuyas fotos nuestras compartimos toda la onda de la fotografía en el Club Lumix obviamente totalmente gratis bienvenido y pásala genial tomando fotos con tu Lumix ¿cuáles son las películas que llegan a nuestra pantalla la próxima semana? ¿cuáles son? ah pues yo te muestro vamos a ver su primera entrega se convirtió inesperadamente en uno de los mayores éxitos taquilleros del 2010 por lo que su secuela no se hizo esperar con Percy Jackson y el mar de los monstruos en esta ocasión el hijo de Poseidón se adentrará junto a sus amigos en el mar de los monstruos conocido por los humanos como el Triángulo de las Bermudas para recuperar el mítico bellocino de oro que es lo único que podrá salvar el Olimpo y el mundo de los devastadores sucesos que les depara el futuro una de las cintas más interesantes de la temporada es peruana y promete hacer que vivamos un conmovedor reencuentro con nuestras raíces a través de la música hablamos de Sigo Siendo un recorrido por los diversos parajes del Perú en donde encontraremos entrañables músicos conocidos y por descubrir que a través de su voz la guitarra el cajón el violín e incluso ritmos amazónicos nos contarán sus historias que harán reavivar el sentido de pertenencia a nuestra querida tierra eso es la vida el bailar el darle más vida a la vida eso es la vida Robert De Niro y Forrest Whitaker juntan su talento con el carisma del rapero 50 Cent para protagonizar la cinta policial un crimen inesperado el hijo de un policía de Nueva York que fue asesinado se une a la academia para seguir sus pasos al culminar el entrenamiento un antiguo compañero de su progenitor lo tomara bajo su protección para que forme parte de un grupo que lucha contra la delincuencia sin embargo este tipo también está conformado por policías corruptos que los meterán en un gran problema Mark Walder Russell Crowe y Catherine Zeta-Jones encabezan el atractivo reparto de Ciudades Sombras un thriller lleno de intriga y acción en el que un detective privado se involucrará en un misterioso caso que podría cambiar su propia vida el alcalde de Nueva York encargará investigar a su esposa pues presume que le es infiel sin embargo inmediatamente después de confirmar estas sospechas el amante de la esposa del político será hallado muerto por lo que todo hace indicar que el culpable es el despechado y poderoso marido esas películas ya están listísimas para estrenarse escoge uno ve mentalizándote cual ver en pantalla gigante ahora si quieres llegar al cine hoy día por ejemplo y olvidarte las colas mira métete a la web de Cinemark sigue todos los pasos de compra online y en tu casa imprime su entrada o descargas el código QR en tu celo entonces llegas al cine muestras así y te olvidas de la cola o sea imagínate que llegas al cine y te encuentras un colón así como el que vamos a hacer acá la recreación eso ¿qué tal? buenas ¿a qué vienes señor? estoy haciendo cola para esta del parque con los animalitos salvajes Jurassic Park ¿qué? ¿cómo? ¿no es la cola para el parque de las leyendas? no señor esa es la al frente chicas hola ¿qué película van a ver? una de la primavera así bien bonita de las florcitas primavera ¿cuál de? de las flores spring breakers ¿no será? sí la primavera no es de primavera es de primavera es de primavera oye que es de primavera chicas 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 yo me imagino que va a ser una película de acción matanza las tripas así de zombies esa misma ¿qué película vas a ver? copito de nieve mi mullo se puede chicas se pasa ¿qué película vas a ver chato? la del perro hindú ¿cuál es esa? ¿la del perro hindú? claro pues sale charrucán no pero escucha hay acción romance música no hay ningún perro escúchame la vez pasada salió la película que se llamaba yo soy can ¿ya? can perro can perro inglés la película es de la I es de la I bueno que no te pase esto compra tu entrada online en Cinemark y listo tenemos notas de Comic Con buenazas después de la pausa no me cambies venimos con eso chau estamos en el stand de DC Comics y este año bueno su emblemático personaje Superman que ha celebrado 75 años de creado continuamos en Cine Escape buenazo y bueno si quieres ver todos los contenidos en Cine Escape que no se te pase nada lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube es facilazo con un solo clic te suscribes y te van a llegar notificaciones recontra leves y relajadas con todos los contenidos Full HD las noticias las mejores entrevistas el programa completo todo en nuestro canal de YouTube bienvenido suscríbete y hay que hacer que esta comunidad siga creciendo en YouTube también para que lo compartas y puedas ver si le escape cuando quieras solo en YouTube y bueno vamos a hablar y agradecer a Movistar mira lo que tengo acá la tecnología 4G LTE que tal eso vas a poder navegar de una manera increíble super rápido sin precedentes toda una experiencia de navegación increíble que solo la tiene Movistar con el 4G LTE así que ya lo sabes prepárate para revolucionar tu manera de navegar gracias Movistar compartida la vida es más y ahora vámonos hasta San Diego continúa Comic Con si ves la serie Teen Wolf de MTV subimos con algunos de sus actores además los trajes originales de Superman alucina todos todos los trajes de Superman los vimos ahí de cerquita y además la película de Lego eso y más desde Comic Con es un cobertado de papel higiénico no el rollo va adentro y está el rollo de papel higiénico y lo pones así ¿qué tal? y viene papel higiénico y también viene su estamos en el stand de DC Comics y este año bueno su emblemático personaje Superman que ha celebrado 75 años de creado también regresó al cine y este es el traje que utilizó nuestro querido Christopher Reeve recordado por todos amado por todos y considerado el mejor Superman aquí está el traje original de la película de Superman y hacia allá estamos viendo todos los trajes de la historia de este personaje tanto en la tele como en el cine sin escape te lo muestra ahí te va ¿recuerdan estas imágenes? pues para los que no les contamos que se trata de la cinta The Thin Wolf o un lobo adolescente una película protagonizada por Michael J. Fox muy popular en los 80 y que 20 años después sirvió de base para crear una serie con el mismo nombre protagonizada por adolescentes Teen Wolf la serie es un drama sobrenatural que tiene como personaje principal a Scott McCaw un estudiante cuya vida cambia totalmente al ser mordido por un hombre lobo esta serie se transmite desde 2011 y con gran éxito a través de la cadena MTV quienes extendieron el contrato para una segunda y tercera temporada esta última con el doble de capítulos que sus antecesoras los que ya se vienen transmitiendo en los Estados Unidos la serie es muy popular y ¿crees que eso desde la primera temporada? No, no tenía ni idea de que sea lo que es y es tan orgulloso venir aquí como nuestro cuarto es nuestro cuarto Comic Con y nos llegamos desde el principio y empezamos en el fondo y ahora tenemos seguridad y la gente está llorando y así es completamente inexplicable ¿cuál son los efectos especiales ahora? ¿Te disfrutas de esa parte del mundo o es es un poco o es un poco o es complicado o no no, yo realmente me gusta es muy difícil cuando estás act vulcitas con una una cuadra pero es difícil en un buen holo porque yo siento desafortunadamente todo lo que me gusta no, no no, no 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 bien me gusta que no 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 Pero sé que debería hacerlo más. Pero sí le doy y amo ustedes. Gracias por lo que me gustan. ¿Has visto en los escenarios con los efectos especiales, los prosthéticos, los tríquidos? Yo soy muy paciente. Así que... Pero no me gusta. Así que cada vez que tengo que estar en la cama por cinco minutos y tenerlo en mi cabello, es suficiente. Así que voy a decir... Así que la idea de poner cosas en mi cara realmente... es lo que me hace. Yo he hecho una película donde tenía que hacerlo por horas y horas, y esto es lo mismo, que es que tienes que estar ahí, y tienes que, como... ¡Zone out! Tu carrera empezó a crecer. Estás en la película de intercambio, y tienes más proyectos de Hollywood. ¿Puedes esperar eso? Estar en una película de Hollywood? Sí, no sé. ¿Estás parte del proceso? Es una película popular, y luego empezar a encontrar proyectos para los películas? Sí, sí. Me encanta... Me encanta... Me encanta... Me encanta hacer películas, cuando empecé a actuar, eso es lo que quería hacer. Pero cuando empecé a actuar, tu objetivo es conseguir un trabajo, hacer algo, ¿sabes? Y me encanta la televisión así que me encanta trabajar en un filme o cualquier cosa, y estoy muy feliz de que tengo que hacer dos, experimentar con cada uno. Así que espero que pueda hacer eso por lo largo que pueda, ¿sabes? Sí. Aprovecho. Infaltable el stand de Lego. Y miren lo que tenemos. ¡Tarán! Superman increíble, armado pieza por pieza, como si estuviera volando. Es más, todos los fans de Lego están felices porque llega una película muy pronto. Solo han salido unas pequeñas imágenes de intriga, pero eso significa que Lego ya planea hacer su salto a la pantalla grande. Lo están armando, su salto a la pantalla grande. Seguimos aquí en Comic Con 2013. Con una combinación de animación por computadora y animación cuadro por cuadro, el inacabable universo de los juguetes de construcción conocidos como Lego, llega a la pantalla grande con una historia de aventura en la que Emmet, un hombre como cualquier otro, es confundido como el máximo maestro constructor que tiene en sus manos la salvación del universo. Pero, para lograrlo, contará con la ayuda de Batman y una linda chica llamada Lucy. En la cinta también veremos a muchos otros personajes como Superman o la Mujer Maravilla. ¡Paciencia! Que de no mediar inconvenientes podremos ver esta película a partir del 6 de febrero del 2014. ¡A esperar! Divertidísimo, como siempre, Comic Con con el acceso exclusivo que solo tiene Cine Escape. Ah, también acabamos de regresar de la convención D23 que es como un Comic Con, pero para todos los fans de Disney, Marvel y Star Wars. Eso lo vamos a ver pronto, pronto en el programa. Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa comercial. No me cae mismo que te voy a mostrar todas las opciones que hay para ver en el cine hoy mismo. Hoy día, nos vemos en el cine más tarde. Venimos con Cine Escape después del corte. Continuamos en Cine Escape. Mira, esa es la cuenta de Twitter a la que tienes que escribir. Obviamente, muchas gracias a todos los tuiteros. Y si pones tu foto viendo Cine Escape, te puedes ganar entradas al cine. Ya regalamos una a una persona hoy día. Y si tú nos mandas, también te puedes ganar tus entrevistas buenazas. Y saludos a todos los tuiteros. Y ahora sí, te voy a mostrar todas las posibilidades que hay para ver en el cine hoy mismo. Vámonos al cine en un rato. Vamos a hacer una película en pantalla gigante, increíble. Aparte, hace frío, abrigaditos en el cine. Espectacular. Estas son todas las opciones disponibles hoy mismo. De repente, nos vemos en el cine más tarde. Escoge una. Hoy día, sí que hay harto para ver. Presta mucha atención porque todas están buenísimas. Uno de los clásicos de los 90, sin duda, es Jurassic Park. Y es que con esta cinta, muchos vibraron imaginando cómo sería si la ciencia en efecto pudiera resucitar a los gigantes dinosaurios. Una intensa aventura que regresa para deleitar a una nueva generación. Y como no podía ser de otra forma, tenía que volver, pero en tercera dimensión. ¡Imperdible! Otra esperadísima por el público juvenil es Viviendo al Límite, en la que cuatro hermosas jovencitas caerán en la tentación de realizar algunos bien remunerados sacrificios para poder veranear como se debe. Pero ya saben que el dinero fácil solo trae problemas. Si Risa haces lo que quieres, nada mejor que la manchita de Adam Sandler en Son Como Niños 2. Y es que en esta oportunidad serán los padres los que reciban la lección de los pequeños. Un hilarante elenco que sin duda te matará de risa. La alternativa de terror viene con el conjuro, que ha sido una de las sorpresas del género este año. Con la dirección del creador de Soul, James Wan, aquí seguiremos la historia de una familia perturbada por un ente paranormal que ha conseguido la atención de unos investigadores que no se imaginan lo que están a punto de ver. infartal. Si los más pequeños están con ganas de ir al cine, entonces puedes llevártelos a ver Los Pitujos 2. Porque estos divertidos suspiritos azules están que ponen París de vuelta y media. Además, nuevita en la cartelera está la española Copito de Nieve, donde seguiremos de cerca a este joven gorila albino que tiene dificultades para encajar en su nuevo hogar. Interesante mezcla de animación con live action. Por su parte, si buscas acción trepidante y un fin humor, lo tuyo será Red 2, entretenida de principio a fin. En tanto, el suspenso lo pone línea de emergencia. Porque Halle Berry tiene que asistir por teléfono a las víctimas de un trastornado asesino en serio. No querrás ni pestañar. muy bien recibida por el público local se mantiene una travesía de amor. La cinta que llega desde la lejana India y esta vez para todo el mundo. La ficción viene con la huésped con una extraña relación que desarrolla el ente alienígena inoculado dentro del cuerpo de una joven que desafía a los de su raza para preferir ayudar a los humanos. ¿Ya lo ves? Estos días la cartelera está llena de opciones. Así que comienza a hacer tus planes chequeando los horarios en nuestra web y nos vemos en el cine. Bye, bye. Ahora solo depende de ti. Hay que verlos en el cine más tarde que es buenazo compartir con tus amigos, la familia, si tienes una cita romántica. El mejor lugar es el cine, ¿sí o no? Así que métete a la web, chequea los horarios y escoge una película. Y antes de irnos premios para todos ustedes, mira, te regalamos a los 100 pitufos. Bueno, a algunos de los pitufos. Papá pitufo, pitufina, los nuevos pitufos. Ese pitufo de acá es el pitufo bananín. Porque se prende, mira, se prende. Ahí está. Es el pitufo bananín, increíble. Y además, te regalamos este juguete también de Jurassic Park. Tu hueso de dinosaurio, ahí está, para que lo pongas en la sopa. Una sopa de triceratops, buenazo. Además, un kit para que dibujes en alto relieve. Ahí está. Tu jeep de Jurassic Park, el jade y el huevo de dinosaurio. Perdón, ah. Ahí está, para la tortilla. ¡Tarán! El bebé, el bebé dinosaurio. ¿Qué que hiciste? ¿Qué que hiciste? ¿Qué que hiciste? Ahí está, el bebé. Eso te lo regala CineJap. Métete a la web, www.cinejap.com.p. La dimensión que se convierte el tiranosaurio Rex. Ahí está. Y ahora el tiranosaurio Rex en fósil. Salve. Muy bien. Nos vemos en el cine más tarde y mañana en Tech. Gracias por vernos. Sí, en Sintonía América. Eso sería todo. Chau. Oye, Bananín está bien, ¿eh? Todo Bananín ya se prende como Bananín. Eso, eso. Eso, eso.